Estas son las bases. Ahí era la que yo vivía, allá abajo. Esa es mi casa. ¿Cuántas personas viven aquí con usted? Yo vivo con dos personas, con mi hijo y yo. ¿Un niño? Sí, una niña, en el colegio. ¿Y cómo se hicieron el viernes con la lluvia? No, porque no estaban la gente. Estaban aquí arriba cuando estaba lloviendo. Porque si nos grabamos, íbamos a jugar. ¿Dónde se quedaron? Aquí arriba. ¿Y qué se les perdió? Todo. Yo no tengo nada. La ropa que tengo es porque me la han dado. Pero yo quedé en la calle sin nada. Y no he recibido una ayuda de nadie. Nadie ha venido a ayudarme. Mira todavía los papeles que supuestamente me iban a ayudar y no me dieron nada. ¿Qué le ofrecieron? Me ofrecieron colchón, me ofrecieron tanques, me ofrecieron una cama. Ni por aquí han pasado todavía. Y aquí la ayuda es para el que no la necesita. Porque bastante ayuda han dado, pero no al que la necesite en realidad. Yo que la necesito no vienen. Marilén y Cueva. Y aquí va a la noche. Yo que la necesito no había estado ni tan directo. Y aquí va a la noche. 야, la vida vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.